Este viernes a las 3 de la tarde cerró el tiempo de inscripción de candidaturas a la presidencia del país para las próximas elecciones de febrero de 2022. En total fueron 27 partidos los que llevan candidatos o candidatas a la presidencia según el dato del Tribunal Supremo de Elecciones. Aquí los repasamos. Partido Accesibilidad Sin Exclusión, Óscar López, Acción Ciudadana, Huelmer Ramos, Alianza Demócrata Cristiana, Cristian Rivera, Costa Rica Justa, Rolando Araya, el Partido de los Trabajadores, John Vega, Encuentro Nacional, Óscar Campos, Frente Amplio, José María Villalta, Fuerza Democrática, Vivian Quesada, Fuerza Nacional, Greivin Moya, Integración Nacional, Walter Muñoz, Justicia Social Costarricense, Carmen Quesada, el Partido Liberación Nacional, José María Figueres, el Partido Liberal Progresista, Eliezer Fensayc, Movimiento Libertario, Luis Alberto Cordero, Movimiento Social Demócrata Costarricense, Roiland Jiménez, el Partido Nuestro Pueblo, Rodolfo Pisa, Nueva Generación, Sergio Mena, Nueva República, Fabricio Alvarado, Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez, Pueblo Unido, Martín Chinchilla, Renovación Costarricense, Camilo Rodríguez, el Partido Republicano Social Cristiano, el Dr. Rodolfo Hernández, Restauración Nacional, Eduardo Cruyshank, Unidad Social Cristiana, Linet Saborío, Unidos Podemos, Natalia Díaz, Unión Costarricense Demócrata, Marisela Morales, y el Partido Unión Liberal, Federico Malabasi. Desde ahora, el Tribunal Supremo de Elecciones comienza el proceso de revisión sobre cada una de estas candidaturas para comprobar que estén en regla con todos los requisitos necesarios. Según el cronograma publicado por el Tribunal, el próximo 3 de noviembre se conocerá la ubicación de cada uno de estos partidos en la papeleta que se usará el primer domingo de febrero de 2022.